Y Julio Mata Mirando Cotillo y Juan Madruga Mirando Cotillo y Juan Madruga Con ustedes, la clamante quinceañera Ana Alejandra de Jesús Mariano Escupiñano Gracias por ver el video Con ellos, sufrí a mi lado y Ana María Escupiñar por hoy Con ellos, sufrí a mi lado y Ana María Escupiñar por hoy Con ellos, sufrí a mi lado y Ana María Escupiñar por hoy Con ellos, sufrí a mi lado y Ana María Escupiñar por hoy Con ellos, sufrí a mi lado y Ana María Escupiñar por hoy Con ellos, sufrí a mi lado y Ana María Escupiñar por hoy Con ellos, sufrí a mi lado y Ana María Escupiñar por hoy Con ellos, sufrí a mi lado y Ana María Escupiñar por hoy Con ellos, sufrí a mi lado y Meditación de예 Amén. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.